De estas experiencias me quedó una fascinación tremenda por los exámenes de próstata y la vasectomía. Yo soy voluntaria para acompañar a todo aquel que me lo pida, pero claro, claro que voy. Con mi marido fui a la vasectomía y le pedí al urólogo que le haga, que le hiciera un combo con chequeo de próstata. La espera por su turno en aquella oficina fue una de las experiencias más placenteras de mi vida. Agarré una revista y me hacía la que leía, pero con cada página que pasaba me iba disfrutando su agonía. Me deleité en cada minuto en que estuvo allá adentro y lo esperé con una sonrisa. Y me gocé aquella venganza tan callada, tan mía, hasta que salió incolor y sin espíritu. Mira, tengo una aquí. Mira, ella las colecciona. Ella no habla del cuento, pero... O sea, que hay varias. Hay varias. Se murió Pedrito hace tiempo. Y le ponen, como siempre, hiciste lo que te dio la gana. Te fuiste sin avisarnos. Te queremos mucho. Descansa en paz. No haces más que aterrizar en los cuarenta y te da por leer esquelas. Treinta y nueve años ignorándolas, pasando la paginita, obligándote a no mirar y repentinamente te conviertes en adicta. Quieres evitarlas, quieres pasarles por encimita la vista, así como de reojito, y no quieres detenerte a averiguar el nombre del muerto y las bellezas o las sandeces que escribe la familia. Pero que va, esos recuadros en blanco y negro te ponen las manos a temblar. Es como que el espíritu del muerto te llamase y te dijera, ven. ¡Suscríbete al canal!